¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, don Silver, bienvenido. Hola Charly, buenas tardes. Programa número treinta y ocho de la peña. De la peña que diste. Hoy me aventaron al ruedo. Estuvo bien si no iba a haber como mosca en leche ahí aquí yo solito. No, que aquí nos hace falta, ya vengase pa' acá. Vamos a ver un pequeño video, don Silver, de Grupo Milenio. Sí. Ahí donde aparecen usted y el doctor. Sí. A ver si le pueden subir tantito. La malacera ocurrida dentro de un palenque clandestino hace unos días en el estado de Chihuahua, con saldo de seis muertos y diez heridos, sacó a la luz nuevamente la discusión en torno a la legalidad y el maltrato animal en estos establecimientos. Pero para quienes trabajan en este negocio, ambas críticas son improcedentes. Aseguran que las peleas de gallos y el cruce de apuestas están permitidos en México, salvo que en muchos estados hay ausencia de normatividad. Todos estos animales juegan en palenques autorizados. No entramos en la clandestinidad, sí, no entramos en la clandestinidad y todo eso es con permisos de gobernación. Pero hay algunos estados donde ocasionalmente, temporalmente, se han prohibido, pero afortunadamente ahorita en la mayoría de los estados o en todos los estados están permitidos. ¿En todos? En todos. También rechazan la crueldad del espectáculo o que se maltrate a los animales. En ellos es violencia natural, exactamente. Se ven en la calle y se enfrentan. Sí, donde se encuentran. Aquí mismo se están viendo todo el día. Háblan en la puerta y si uno está adentro y el otro está afuera, se desbarata ahí. Ese es su instinto. Entonces yo no veo por qué quieran quitarlo, si es el instinto. Además de que representa una actividad económica que beneficia a miles de personas. Es un mercado muy, muy, muy grande. Yo desconozco exactamente los datos, pero hace algunos años comentaban que la cantidad de gallos que se combaten en México era de dos millones de aves de combate. La industria del alimento ya se ocupa una parte muy importante del sector pecuario, la gallicultura. Pero además gente que vive, que tiene trabajo del gallo. Están los laboratorios, están los que hacen caulas, los que hacen alimentos, pero un cincín de gentes. Entonces imagínense que quitaran esto como pensaban o piensan. Las peleas no las van a quitar nunca. Yo estoy seguro que aunque quitaran todo, en el cerro van a andar peleando o donde no los vean. Y es clandestinidad. Un gallo de pelea cuesta aproximadamente dos mil pesos. Los principales estados productores de esta ave de combate son Veracruz y Coahuila. Y se distribuyen prácticamente a todo el país. Los creadores de esta granja en la parte alta de la Jusco, al sur de la Ciudad de México, incluso los exportan a otros países. En todos lados, señor. Afortunadamente desde Estados Unidos me piden animales. ¿Estás en...? Sí, señor. Algunas personas del otro lado me piden animales. ¿Y en el país? En el país de toda la república. Y tengo amigos por toda la república. ¿Está usted pide más? En todos lados. Y aunque argumentan que no le ganan mucho a la cría de los gallos, se declaran satisfechos de trabajar con estos animales. Un gallo se come, un promedio, vamos a hablarlo, se come un bulto de alimento al año. Un gallo. Un bulto le cuesta 300, 50, 400 pesos al año. Un gallo, ahora 500 pesos. Por eso vendemos y no, no crea que queda mucho. No, no, no. Queda muy poco, pero tenemos el gusto de que estén perfectamente los animales en condiciones. Se les da un buen medicamento. Se les da muy buena comida, agua, bien limpias, bebé. Con imágenes de Isaac Viñas, para Milenio Noticias, Francisco Mejiga. Venga, muy bonito. Venga, mi pollo bonito. Esta es una de las sangres radios que creó un señor muy famoso que se llamó Johnny Jomper, que estaba en rico en mi hip. Pues ahí está Don Silver, una entrevista de Grupo Milenio que le hicieron hace un tiempo a usted y al doctor. Sí, claro. Y creo que fue correcto explicar algunas cosas de lo que tenían dudas muchas personas, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. Quiero mandar un saludo muy especial a el amigo Wallace Lobo, que siempre nos comparten un grupo que se llama Tradición Gallera. Don Silver. Sí. Cada jueves hay muchísima gente también. Y ahorita en un momento vamos a tener un enlace con el amigo Pablo Padilla, un buen jugador, buen gallero más bien. Yo no sé qué tanto críe o si críe, pero tiene muy buenos animales y participen en los derbys que son de muy buena calidad, donde participan los mejores criadores y galleros. Sí, acaba de participar en el... En Millonario. En el Derby Millonario, ¿no? Sí, sí. Hoy te vamos a preguntar quién ganó y cómo estuvo, ¿verdad? Sí, un programa muy completo. También mandarle un saludo a James Silvester hasta Estados Unidos, allá también a su esposa Rubi Ángeles. No le he mandado las revistas, pero en cualquier momento se las llevo para que las tenga ahí donde estaba una entrevista de James. Lo operaron de un tumor en la cabeza, pero ya salió bien. ¿James? Sí. Ah, qué bueno. Ya está en recuperación y ahí le mandamos un saludo al amigo James y a la señorita Rubi Ángeles también. Claro que sí, Rubi, un saludo. También muchas felicidades, hoy es cumpleaños de una colaboradora aquí de esta María José de Don Silvester. Sí. Hoy cumple 22 años, ¿verdad? Ahí un fuerte abrazo también. Claro que sí. Don Silvester, en la semana nos estuvieron preguntando muchísimo sobre... Hacia dónde debe de apuntar la navaja. Claro que sí. Fue ahí muy insistente una personita. Sí, me han hablado también por teléfono y las veces que necesiten se las vamos a decir con todo gusto. A lo mejor algunos se aburren o cosas así, pero cualquier duda, con toda la confianza del mundo, pregúntenla y se las vamos a decir las veces que sean necesarias. Entonces, perfecto. También vamos a hacer hoy la rifa del pollo Roundhead. Aquí ya tenemos los 20 números y se va a hacer aquí en vivo el... Aquí está el pollo, ya lo tenemos, don Silvester. Sí, es un pollo muy joven, pero que trae muy buena sangre. Eso los cría el señor, el ingeniero Luis... Luis Macías, son sangres de Larry Whitehead y a su vez Larry Whitehead me parece que los obtuvo de Dan Gray, otro muy buen criador, un jugador muy bueno. Saludos a todo mundo, a Estados Unidos, todos los mexicanos que nos ven. Sí, un saludo al amigo... A Gustavo Sánchez en especial. Sí, al amigo Gustavo, al amigo Daniel Romero, también saludos. Claro. Al amigo Jonathan Portillo Martínez, que ya lo tuvimos aquí, a la Chona Game Farm. Sí. También unos buenos... Un saludote. Tiene buenos giros, saludos al amigo Ángel Herrera, a José Luis también, ahí está presente, dice, al amigo Bello Julián. Excelente programa, saludos desde Tijuana, Veracruz. Saludos desde Perú. Claro, a los peruanos un saludo... Un saludo... Afectuoso. A los peruanos. Si hay dudas o que tengan y que quieran que se las aclaremos con todo gusto, sería padre el programa que fuera interactivo, o sea, que nos platique, que nos pregunten y nosotros les contestaremos, ¿verdad? Lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance. Don Silver, por acá el amigo Adrián Trujillo me pregunta que si podría comentar nuevamente sobre el sulfato de cobre en los pollos. Sí, pues el sulfato de cobre es precisamente para evitar los hongos en el buche y en las partes internas y yo normalmente lo doy cada mes una cucharadita en 20 litros de agua. Antes se disuelve en una botella y se disuelve bien porque es difícil de disolver. Entonces yo lo hago así, pongo la botella, una botella de litro, dos litros, lo disuelvo, lo sacudo bien y ya se la pongo a la cubeta de 20 litros y ya le pongo el agua. Y eso es una vez al mes, no interfiere con nada, con nada y además vamos a evitar embuchamientos y los hongos que hay animales que empiezan a dejar de comer, a adelgazarse por los hongos que tienen o a picarse también inclusive. O sea, problemas de los hongos y recuerden también que hay muchos productos de River Lab que son muy buenos, más en esta época acuérdense que ahorita están los climas muy feos y es correcto meterles una vitaminita. Aquí no tenemos a la mano el aminoproteín que es muy bueno y en lugar de meter, evitemos meter antibiótico en exceso, vamos a prevenirlos. Ya que tenemos el cuadro de alguna enfermedad, pues hay que atacarla y River Lab tiene productos muy específicos, no que no son bombazos, o sea, hay productos donde tienen muchos antibióticos. Para tratar alguna cosa pequeña, pues hay que hacerlo con cosas más pequeñas, ¿verdad? Para no hacer fuerte al animal. Perfecto, don Silvio. Por acá el amigo Rancho Escondido, ¿por cuántos días da el sulfato de cobre, don Silvio? Dos días, dos días nada más cada mes. ¿Dos días cada mes? Cada mes. Ok. Sí, porque tira luego alimento, más ahorita que hay mucha humedad, mucha agua y se lo comen, se honguea luego, luego es muy rico en proteínas y en algunas, tiene vitaminas y todo eso se van hongueando, se lo comen y pues se va para el buche y a la molleja, entonces ya lo vamos a evitar con este tratamiento. Perfecto. Don Silvio, por acá tengo otra preguntita del amigo José Luis Flores Silva, que si le puede dar las características de los roundhead y las características de los sueder. Me imagino que en el combate. Sí, 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 bueno, todos los gallos, hay dos cosas, hay gallos que son limpios, que son, o sea, roundhead que no tienen otra cruza y hay sueder que no tienen otra cruza. Lo correcto es cruzarlos y es el modo de ver qué es lo que, cómo ligan las dos sangres o tres o cuatro sangres que metamos y las características pues son, por ejemplo, el roundhead es un gallo que es muy inteligente. Y ese es, yo le digo el contraasil, el antiasil, porque entra, es inteligente como el asil, pero es muy rápido y liga con todo, con radios, con quelsos, con todo liga el roundhead y sobre todo si lo tenemos de buena procedencia. Son animales muy antiguos, que luego se ponen de moda, pero son animales muy antiguos. El sueder yo creo que es un poquito más nuevo de las cruzas que han de haber hecho, pienso, quiero pensar eso yo, pero es un animal muy bueno, el sueder también es muy bueno volando y se usa mucho, por ejemplo, en Filipinas, en esos lugares es espigado, porque son gallos voladores, entonces por el arma que tienen, hieren más arriba, arriba es muy fácil que hieran. Entonces ya el gallo cuando cae, debe caer ya con unas cortadas mortales, porque abajo navegan un poquito más que un roundhead, por ejemplo, pero si se cruzan las dos cosas yo pienso que puede salir algo interesante, pero acuérdense que hay que probar, cruzar es muy fácil, pero hay que probar, si me gustó, no me gustó, y para seguirle hay que seleccionar, seleccionar lo que queremos, desde estatura, si quiero altos pues voy seleccionando los altos, si quiero los más cortadores, hay todas las características, se pueden ir fijando, es nada más cosa de tantito sentido común y y ser observador, es muy fácil, el secreto es empezar con buenas familias, es la base de, es lo importante, porque si queremos sacarle peras al olmo, no se va a poder, si nos dan un gallo que trae sangre correlona, pues lo más fácil es que nos van a salir correlones, por eso hay que hay que tratar de acercarse a personas serias, ahí está el señor Sánchez, ahí está el señor Gustavo Sánchez, que tiene muy buenas, ¿sabes? mis respetos, mis respetos, y muchos creadores más de los que se han entrevistado, que me gustan sus aves, y hay que recomendarlos a todos, a todos, a todos, y no se acuerden que también hay americanos buenos, o sea que hay muchos mexicanos haciendo muy bien las cosas, pero también hay mucho americano que, pues de ahí salieron muchas de las cruzas, ellos hicieron de anterior a gente que fue muy famosa, y tenemos un Harold Brown, este, que en paz descanse, muchos creadores anteriores a ellos, y les digo, que yo creo que todavía ni yo nacía, y ya, pues ya estoy rucón, o sea que, ya llovió. Don Silver, por acá el amigo Mario Díaz, nos pregunta, ¿qué botana recomienda para una navaja cola de rata? Híjole, cola de rata, yo metería una navaja lo más natural posible, cola de rata, los gallos deben estar bastante fuertes, deben estar bastante fuertes, para que puedan operar bien esa navaja. Sí, a mí me gusta un poquito más las en media luna, pero también depende la botana que metas, yo estoy metiendo, me gusta meter una botana un poquito caída, muy poquito, natural, pero tirándole más a caída, poquitito, y hieren más las medias lunas. Ok, perfecto, pues una naturalita entonces. Sí, siempre todo lo natural lo mejor, ahorita con mucho jalón, navajas con mucho jalón, debe estar muy bien puesto el gallo, debe montarse en el otro gallo para que hiera, si no abajo navegan un poquito más, pero siempre lo más natural creo yo que es, a mí me gusta. Don Silver, usted ahorita que empieza la pelecha, bueno, que ya está por acá en algunos estados, ya empezó y en algunos va a empezar, ¿qué consejos podría dar para el cambio de pluma? Bueno, acuérdense que hay que tener los animales muy bien, ahí tenemos muchos productos, tenemos para el piojo, el piojofín, tenemos, hay que desparasitar, hay que tener muy bien los animales, lo más, ahorita los alimentos, hay mucho alimento, el que ustedes quieran dar, hay alimentos muy buenos, pero debe estar el ave muy sana, lo más sano posible, esa es la base, por eso dicen que el pollo desde el huevo, hay que cuidarlo, y eso quiere decir que hay que, a los sementales hay que tratarlos muy bien, desparasitarlos, despiojarlos, tenerlos en un lugar cómodo, meterles de vez en cuando sus vitaminitas, no es malo por si le falta algo al alimento, agua limpia siempre, y estar con los animales, hay que trabajar un ratito con ellos. Sí, don Silver, perfecto, bueno, pues muchas gracias por esa, ¿qué es bueno darle al gallo el día de la pelea si está lloviendo? Bueno, depende, depende, si depende, los punteadores saben muy bien eso, depende la humedad, como usted de húmedo, sí, el que era muy bueno para eso era Güelo Gutiérrez, me platicaba una vez que estaban jugando en Orlando, y todos en el agua, y él le fue muy bien, sabía manejar muy bien los gallos, es cosa de ir viendo en qué región está, cómo vienen sus gallos, yo creo que sería difícil decir, dales esto, dales esto otro, hay que ir viendo, todos los gallos son distintos, y en cada región de la que estás jugando también es distinta, entonces hay que ir viendo qué es lo que tienes, qué es lo que te ha funcionado, y no, 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 sí, exactamente, no, y echarle cabeza nada más, sentido común, y hay que ir viendo cómo se van hidratando los gallos, o si les sobra humedad, y pero a veces la humedad de afuera, pero de adentro hay que checar cómo están, cómo hacen del baño, perfecto, para poder ver. Saludos para el amigo Jerry Lizárraga, dice que ¿por qué tan solos, don Silver? Porque anda de vacaciones, el doc, tú que hacer algunas cosas personales, Jerry, pero aquí estamos, ya me sentía yo como mosca en leche aquí, por eso me jalea el Charlie, si no yo qué, y ya, Panchito, un saludo a todos los amigos, al Capi, a todos, un saludote. Sí, ya estamos aquí, este, esperando el comentario del buen amigo. Pablo. 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 Pablo Padilla. Sí. Este, ya nada más aquí, en que me manden la, el comentario para comunicarnos con él, la rifa, la rifa la vamos a hacer exactamente a las, ¿qué será? Podría, podría ser después del, de, de entrevistar a Pablo, ¿no? Sí, no, después de entrevistar a Pablo. Ajá. Y si, y podemos ver lo de la navaja que me decían dónde apunta, podemos empezar otra vez a decirles desde el, desde cómo poner el parche, bueno, cómo hacer todo. Le digo, a algunos se les va a hacer un poco tedioso, pero a muchos, eh, sí les va a ser, les, les va a servir mucho. A la mayoría, creo yo. A ver, don Silver, le tengo una pregunta por acá, del amigo Luis Fernando Franco, dice, tiene quelsos limpios, pero no cortan profundo, ¿qué cruza recomienda con un kelso? Bueno, 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 yo creo que todos los que, si los tiene muy consanguíneos, pues él tiene que meter hash. Sí, hash, y después volver a regresar otra vez al kelso para no disgregarse mucho en su familia, pero el hash le va a dar muchas cosas como corte, como fondo, cuando ya están muy consanguíneos, que se están muy entre sí, cruzándose, puede pasar todo esto, que cortan poco, que también hay familias mentirosas, eh, hay que ver de dónde viene su familia, o si anteriormente a eso le cortaban, algo es de consanguinidad, ¿verdad? Sí. Pero también puede ser, si nunca le han cortado, aguas, hay que checar todo eso. O sea, no es difícil, pero hay que observar todo eso que te digo, amigo. Hay que ser los observadores. Sí. Saludos al doctor René. Otra vez, Doc, aquí estamos, no nos dejes solos, Doc. Ya este, ya me mandaron, doctor, ya, ya, yo voy a dar las consultas médicas ya, ya, este, puede quedar en sus vacaciones. Entonces, hace un ratito nos decían, eh, ¿qué, qué recomiendan para el catarrito? Bueno, eh, para el catarrito, yo creo que les puedo recomendar aquí Respifin. Sí, exactamente. Bueno, obviamente, si, si, eh, los productos de Riverlab son de su agrado, si no, pues hay muchos productos en el mercado. Los, lo que nosotros manejamos aquí en Riverlab es Respifin, que es un conjunto de muchos medicamentos, Don Silvers. Sí, sí, sí. La verdad, tiene, tiene oxitetraciclina, bromedrina y. Brromexina. Brromexina, perdón. Y vehículos. Exacto. Ese es, sería un preventivo, este Respifin. Tenemos el Respifin fuerte. O cuando empiezan, ¿verdad? Cuando empiezan puede ser este. Y si marcan dosis curativa, que es el doble de, de, de la dosificación, ¿verdad? Y funciona muy bien, ya cuando están más fuertes, hay otras cosas también. Pero yo, yo empezaría con lo más, como lo más querido. Sí, con lo más. O sea, lo más debilón, con qué es esto. Y ya después vamos viendo qué es lo que puede, puede pasar. Si no sanan, hay que consultar en el tiempo que dice aquí, de la, 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 los días que se les da. Exacto. Dejarlos un poquito, porque tampoco es correcto meter una cosa y todavía no está terminando de accionar y ya metimos otra. Eso no es bueno, amigos. Hay que esperar que, 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 que hagan su trabajo los, los medicamentos. Perfecto. Por acá también nos pregunta el amigo José Chuy, ¿cómo pueden conservar mucho las líneas ahí, este, usted, don Silver, Jerry, que también nos está mirando por ahí, a ver si nos pueden apoyar un poco. ¿Cómo conservar a, a la gente que va iniciando, que quiere ser creadora, don Silver? Sí. ¿Cómo conservar algo, algo bueno? Bueno, los, los, los conservarlos son regresos que se hacen de la sangre original, pero a mí me gusta no hacerlos muy, este, muy estrechos para poderla conservar más tiempo. Puede ser con tíos, puede ser con primos, es más correcto e ir observando si, si no han perdido cualidades, si las vamos mejorando, qué padre, pero si no, cuando menos, no echarlas a perder. Y no es, no es, no es difícil eso, o sea, hay dos, con tíos, ¿qué, qué, qué, qué se dice? O el tío, meterle un sobrino a la, a la tía, o un tío a la sobrina, o hacer las cruces, los cruces, ¿verdad? Y ir observando qué saqué. Perfecto. Eh, don Silver, el amigo. Y seleccionando también. El amigo Aníbal Fuentes nos pregunta, ¿qué es poner los gallos en cuarentena? Que no entiende muy bien sobre eso. Bueno, la cuarentena, como el nombre lo dice, es llegar y tenerlos, aislarlos, no, 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 aislarlos en una caja, digo, tenerlos aislados en observaciones, eso, la cuarentena es eso. Y llegar a, no sé, exacto, si me llego los gallos de otro lado, no voy a llegar y los voy a meter todos a mi gallera. En la misma gallera puedo hacer un cuarto aparte y puedo tenerlos, entonces puedo hacer, poner hasta alguna vacuna, si no van a pelear mañana, cosas así, si van a quedar en la gallera para ponerse. Entonces, es parte del precuido eso, de la prepostura. Perfecto. Sí, pero hay que cuarentear para que el gallo se acostumbre a todo lo que no estaba acostumbrado y que se haga con los demás animales, ¿sí? Que están en la granja. Ok, perfecto. Saludos para el amigo Enrique Miranda, dice, saludos a la mesa, saludos a don Silver, buenos productos. Yo me armé de un piojofino, un desparasitante es para empezar a cerrar, hay que cerrar la temporada. A mí me gustan mucho, amigos, los productos de River Lab, la verdad, por ejemplo, el Scarlet también es muy bueno para las patitas, para las escamas, algún acarito que hay ahí. Se va con este, si lo prefieren en aceite, aquí lo tenemos en aceite. Si lo quieren en gel, es más espeso. Hay mucha gente que no le gusta que pinte mucho, pero que haga la función. Exactamente, el chiste es la función que hace, ¿verdad? Se pinta, se ve más bonito, pero el chiste es la función. También hay desinfectantes, muy bueno, es que esto es muy bueno. Donde siempre me preguntan sobre los Clemens. Sí, ¿qué tienen? Pues ahí andan. No, ¿cómo, de dónde provienen los Clemens? Bueno, lo que yo sé, la historia que yo oí, los Clemens lo adquirió Mr. Jompers, un gallo que había jugado, no sé si dos o tres veces, y salió cortado. Entonces, supuestamente con Cecil Davis, le hablaron a la persona esta a ver si se los vendía. Mr. Jompers era muy querido entre los galleros, porque era una persona honesta, era un jovencito, un joven brillante. Y además de buen carisma, él hasta en la forma de hablar se le oía a la buena persona. Entonces, cuentan que ese gallo salió muy cortado y le hablaron a la persona que lo jugó y se apellidaba Clemen. Pero en realidad, Clemen le creaba a Yogut, son gallos de Yogut, uno de los muy ganadores en Estados Unidos. Él y Jimmy East, yo pienso que son de los grandes ganadores en Estados Unidos. Los creadores serios, como Jimmy, como Ray Alexander, todos los creadores muy buenos, para mi gusto, lo mejor que ha habido en los Estados Unidos. Entre ellos hay muchos, perdón si los brinco, pero sería una lista un poquito larga. Don Silver, ¿qué pasa si suministro anticoxidiatos como preventivo y cómo usarlo en este periodo de lluvias que ya empezaron? Coxidiostatos, bueno sí, podemos usar el coxi, no lo veo aquí, pero lo tiene el doctor y eso es la misma fórmula del Baicox, que es de Bayer. El del doctor es de Hortazuril. Al 2.5%. Exactamente, es más, no es caro con el doctor, aquí con River Lab, y es muy bueno. Yo lo que hago, doy, hasta tratamiento preventivo puede hacerse cada seis meses, ahí dice centímetro por litro, y no es nada tóxico, le puede hasta pasar un poquito más y darlo los dos días que marcan normalmente para romper el ciclo del parásito, porque es un parásito, ¿verdad? Entonces, es lo que se da. ¿Usted lo recomienda cada seis meses mínimo? Yo, sí, o si veo uno alguna, pero todo, yo agarro y parejo, o si veo uno algo, lo aíslo y le doy otro tratamiento. Ok. Sí, y si son muchos, pues se vuelve a repetir el tratamiento. No hay que dejar hasta que ya el animal está haciendo sangre, porque es cuando ya está más fuerte el problema. Hay que ver cuando observar la sangre un poquito, si estoy dando un alimento que no pit, que no es rojo, hay alimentos rojos y hacen rojo. No, entonces, pienso en lo que tienen coxidias, pero no, no es cierto, pero hay que checar que si el alimento, o antes no me hacían muy más oscurito, se nota luego, luego, o que no hay que esperar hasta que el pollo se empiece a decaer. Entonces, hay que, al momento hay que dar el tratamiento y llevar el calendario. Perfecto. A ver, ahí le va una pregunta, doctor, yo sé que me está viendo, del amigo Yair Rojas, que dice, Carlitos, primera pregunta médica. No, era broma, era broma, no, 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 para eso tenemos al especialista. Mira, ¿cómo se preparan a las aves antes de vacunar, doctor? Y después, para evitar un rebrote causado por la vacuna. Ahí, si le puede contestar al amigo Yair, doctor, por favor, y ahorita la leo, yo con mucho gusto. Don Silver, regresando con usted, ¿por qué se seca la pechuga de los gallos? Pues, son varias cosas, puede ser hasta exceso de antibiótico, casi siempre es eso, exceso de antibiótico, algún otro problema viral, sí, o sea, le ponen mucho antibiótico, te dicen ahí un milímetro, un ml, y le pones dos o tres, y te dicen ahí, cada 48 horas y los pones diario, pues, si un centímetro es bueno, dos es mejor, y es el problema ese. Perfecto. Don Silver, ¿cómo sería para usted un buen punteo? Bueno, un buen punteo, pues, fácil, yo oílo, luego, así, buen punteo, poner a tiempo, a punto los gallos, y ponerlos bien, es un buen punteo. Saludo a Chóforo, a Felipe, les gusta puntear y lo hacen bien, hay muchas formas de puntear, hay productos de River Lab, que son para eso. Hay personas que lo hacen como se hacía antes, porque el punteo, últimamente, siempre ha existido. Siempre ha existido. Nada más que ahora se le, ya tiene más renombre, ¿no? Sí, y hay personas, además, que se han dedicado mucho a esto, que se han especializado, y yo pienso que todos los buenos pastores deben saber hacer esto, ¿eh? O sea, deben saber suave cómo está, y para no hacer cambios bruscos de comida también no es bueno, hay un montón de cosas así sencillas que se deben, reglas que se deben seguir. Perfecto. Todos los cambios bruscos son muy malos en las aves, y yo creo que está el humano. Comida, inclusive, hay que empezar a poner poquito de la nueva que voy a poner, y no decir, ahora, me gustó esta y le doy, no, no es bueno eso. El gallo sí lo resiente, deja de comer, se estresa, y podemos tener problemas. Perfecto. También por acá, un saludo a toda la gente de Oklahoma, a la gente de Georgia, Florida, a la gente de Chicago, también, Las Vegas, por ahí, a la gente de Guadalajara, a la gente de Veracruz, de Oaxaca. Claro. Un fuerte abrazo. Juan Griel, a todos. Sí, al amigo Juan Griel, también, ahí, que andan en Veracruz. A Julián, también, un saludo. Por acá dice, ¿en qué parte de la Ciudad de México puedo conseguir los productos de Riverlab? Al sur de la Ciudad de México se encuentra el laboratorio de Riverlab, mi amigo David, el teléfono de Riverlab es 5630-7760, ahí los puedes contactar, de lunes a viernes. Y de provincia se les pueden hablar y se les envía, ¿verdad? Sí, sí, hay envías para toda la República y tenemos también distribuidores en muchas partes de la República, don Silber. O si quieren una distribución, pues que platiquen con el doctor. No, esas son directamente conmigo, ya el doctor ya, este, lo ando dejando a un lado. Saludos a la gente de Mexicali, también a la gente de Saltillo, muchísimas gracias, saludos al amigo Jesse, Richi Prandini, saludos mi estimado, ¿dónde están las gorras de purina? Pues las estamos esperando, ¿verdad don Silber? Sí, claro. Se acabaron todas las que dejaron. Vimos las que nos dejaron, las regalamos y, este, estamos esperando las nuevas. Estamos esperando los nuevos diseños, por favor. Bueno, el amigo Mario dice, ¿cuánta humedad debe llevar una incubadora máxima y mínima? Es del 70, 60, 70% de humedad. Ok, perfecto. El doctor sabe bien, bien, ¿eh? Sí. Yo no sé si sea depende la incubadora, pero yo la mía la tengo así, me funciona muy bien. Don Silber, a ver si nos puede apoyar un poquito con, ¿qué nos puede comentar de los Lazy Roundhead del creador Gregory? Ay, no conozco, no sé quién es el creador Gregory, pero los Lazy pues son Roundheads y todos los Lazy pues salieron del Wehackle, supuestamente lo cruzaron con un gallo negro que era el Spider, alguna cosa así. Y de ahí salió la familia, según tengo yo entendido, y después se hizo familia, ¿verdad? Así empezaron, y lo hizo el Mr. Lazy. Exacto. Por eso se les pone así, porque él fue el que unió las sangres estas y así empezaron los Lazy's. Y que los tenía John, pero tenía mucha gente y les gustan, es un Roundhead, hay varios tipos de Roundheads. Están los Boscos, están los, a mí me gustan mucho también los Brunners, que los tiene Mr. Berlester, que eran de Timberline, son gallos, a mí me gustan, son amarillos y me gustan, porque me gusta cruzar amarillo con amarillo, o sea, yo si les meto, no meto, para no meter un Roundhead como este que está oscuro a sangre muy amarilla, para que no se vea tan disparejo. En realidad es lo mismo, pero hay que conservar los tipos de lo que quiere uno. Si es amarillo, pues yo metería algo de Brunner. Ok. Que son gallos, todos son Roundheads, o un Lazy, por ejemplo, que son también, hay de los dos, pero hay mucho amarillo. Ok. Por lo que traen de guayjácolas atrás, si tienen que ir viéndose eso, que es blancos de adentro y son claros de golillo. Sí, sí, sí. Ya nos contestó el doctor René, dice, la vacuna no debe dar rebrote. A veces hay una reacción posvacunal, porque hay en las aves un poco o mucho de micoplasma, y entonces hay una reacción, pero les recomiendo usar aminoproteín de unos tres días antes de la vacunación y cuatro días después de la vacunación, y con eso vamos a, no va a haber rebrote, ¿no? Sí, o sea, no va a haber, no se van a estresar, y como dice el doctor, no, no, a mí nunca he tenido problemas de rebrote con esto, y yo doy el aminoproteín y me gusta mucho. Los pollos van muy sanos, muy, muy bonitos, y en las aves otras también, yo luego a los pollos ahorita en la pluma les voy a empezar a dar el aminoproteín en pellet, y para que se lo coman, para no revolver y desperdiciar, me agarro lo que agarro con tres dedos, y antes de dar de comer, se los paso a dar a cada uno, y después ya doy su comida y no me lo desperdician. Perfecto. Por acá dice, necesito una botana de la peña gallística, José Luis, este, mándanos un, un inbox, y ahí este, ya la gente de ahí, cada uno. Ahorita vamos a enseñar como la puntería, como decíamos, y vamos a, a que amarre, no vamos a ver a Pablo, ¿no? Es que no me ha, no me ha escrito el libro Pablo. Háblale para que, sí. Ahorita le vamos a marcar. Para que, a lo mejor se transcribersó algo ahí. A ver. Por si tiene algunas cosas que hacer, este. Vamos a marcar. Que nos eche la mano para platicar con él y saludarlo. Pablo, Pablo, es este. Un saludo a Chuy López, de Guadalajara. Sí. El juez. El juez. Somos amigos de hace muchos, muchos años. En La Roca, ¿no? Estaba todavía muy bizoño él, y yo también estaba un poco joven, pero él mucho más joven, y ahí anda, y qué bueno que hace bien las cosas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pablo. No, hablo Alejandro Guerrero. Bueno, tenemos aquí en la línea el amigo Alejandro Guerrero de Seda al Crick, ¿es correcto? Así es, señor. Nada más aquí para decirle a toda la gente que el próximo jueves vamos a tener a los amigos de Seda al Crick, aquí a... Juchipila, va a Seda al Crick, Juchipila. Sí, Seda al Crick, Juchipila, en el programa de La Peña Gallística. Y va a ser un gusto y un honor, señor, que estén aquí con nosotros comentando cosas de gallos, que es lo que nos gusta y es lo que hacemos más o menos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, el honor en mí para usted. Muchísimas gracias, pues nos vemos el próximo jueves aquí en la Peña Gallística, Seda al Crick, Juchipila. Es bien importante. Primero, ¿no? Sí, cómo no, gracias. Es muy importante que todo ese tipo de personas que son muy amables y nos echan la mano porque sus comentarios son muy importantes para nosotros y para mucha gente. Y si venden gallos también pueden, se anuncian y todo es gratis y el chiste es ayudar a todo mundo, ¿verdad? Es correcto. Y que adquieran buenos animales como los de Sider, que se seda. Y que siga creciendo esto, ¿no? Exactamente. Un saludo a Carlitos de la Torre. ¿Qué tal, señor Pablo? Estoy viendo por el programa. Ah, nada más póngame un comentario ahí para hacerle la invitación. Ya le mandé a ver que estoy muy importante. A sus órdenes le puse. Ok, perfecto. Pues a ver, vamos a comentarnos para allá. Ahí vamos a ponernos de este lado. ¿Dónde está? A ver, vamos a... Sí, lo acercamos para acá. Sí, lo voy a acercar un poquito. A ver si me puedes ayudar ahí, Carlitos. Quiero decir, nos dejaron súper solos, don Silver. Sí, sí. Pero ya va a estar aquí el doctor con nosotros. Estamos contactándolo ahorita, conectando. Ya estamos ahí, ahorita. ¿No hay que hablar más fuerte? Sí, ahorita que ya nada más que... ¿Y no hay que acercarla? Sí. Nada más, ahí señor Pablo, a ver si nos ayuda poniéndole la camarita. Le está llegando una invitación. Un saludo para la gente de Hermosillo, del amigo Frank Rivera. Muchísimas gracias al amigo Héctor Macías. ¿Ya? A Luis Macías, otro saludote. Sí, sí, aguas con él. Sí. Ahorita Pablo ya... Ahí está. Yo creo... Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, Pablo. Con saludarlos. Si conocerte, si te encuentro en la calle, te saludo. Porque eres muy, este... Tus ratos son de tu familia. ¿Qué es que las cosas? Le parece muy parecido a mi tío. Sí, soy muy parecido a mi tío. No, no, no tengo salido. No se escucha mucho. A ver, señorita, se escucha mejor. Creo que ya está. Ahora sí lo oigo. Un poquito mejor, sí, a sus órdenes. Ah, qué bueno, Pablo. Pues es un gusto saludarte, Pablo. Y, este, felicitarte. Al contrario, es un placer para mí. Siempre andas con los propuestos. Es un placer para mí saludarlos a... A todos ustedes ahí en su programa tan bonito. Y, este, y más, este, saber de ustedes que tengo tanto tiempo de... De seguirlo en la página. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Y es un honor para nosotros tenerte aquí. Tanta gente de Jalisco, con los que te juntas, con los que juegas. Que, para saludarlos y felicitarnos por las aves tan buenas que vienen, Pablo. Yo he visto peleas mucho, muy buenas, gallos muy finos. Y qué padre que Jalisco siempre fue un estado donde siempre ha habido gallo fino. Y mucha afición. Ojalá hay un que se pierda ese buen gusto por el buen gallo, Pablo. Pues, mire, este, bendito sea Dios, aquí ha habido mucha gente que se ha dedicado a crear ahora. Antes la mayoría de los partidos eran compradores. Ahora ya hay varios que son criadores. Por ejemplo, de los grandes, pues, el Amador, Paco Corona, Abel Aguilar. Son gente que produce gallos de primer nivel. Y gracias a ellos, pues, estoy yo también metido en esto, ya con animales para jugar en otros niveles. Claro que sí, Pablo. ¿Qué sangres son las que te gustan o las que estás jugando? Bueno, ahorita lo que más se está jugando, en lo particular, yo trabajo mucho la sangre de Muldrein, en giro. Y trabajo los Clemens también, en giro. Bueno, aparte, mis gallos que juego mucho son albanes, cruzados con los giros también. Son albanes de Camel. Tengo Kelso de Brian Corcoran. Y Kelso de Jumper también un poquito. Y revuelvo eso. Ahora, últimamente, pues, la gente está pidiendo más que traigan un toquecito de corta. Sí, Pablo, así es, ahí está como que de moda, pero además sí les ayuda la sangre, la corta, ¿eh? Como es otra sangre distinta, ligan muy bien con lo de corta. Hasta viéndolo ligar, ligan muy bien. Y es que hay asiles de asil a asil. Hay asiles que ya son muy para la navaja. Y hay asiles de los antiguos, que eran aviones de asiles muy sordos, que eran más cuartos de corta. Y ahora ya están jugando asiles muy rápidos e inteligentes. Entonces, es muy bueno eso. Ahorita me estoy apoyando mucho en el señor Francisco Corona, Paco Corona, muy conocido como el Partido Chuma. Él está para Ciudad Guzmán, pero la gallera la tiene en Usmajá, que hay pegadito a Sayula. Él tiene asiles de todo el mundo. Sí. Y vamos, todas sus cruzas son con asil. Y prácticamente es todo lo que juega. Ahí en el rancho debe haber unos cuatro mil gallos, yo creo. Y yo, de alguna manera, trabajo para ese señor cuando le tengo que cuidar gallos. Y de ahí me ha apoyado para sacarlo, lo que se ocupa para seguir adelante. Este oficio es muy difícil. El gallo es muy difícil de entender. No cualquier persona puede estar en esto. Claro que sí, Pablo. Es la verdad. Y un saludo al señor Chuma. Yo sé que ha tenido récords muy ganadores, ¿verdad? Sí, bendito sea Dios. Entonces, mire, él ha sido una persona muy triunfadora porque conoce, tiene tiempo, tiene el dinero para hacerlo. Él cuando va a Estados Unidos no va por una semana, va por un mes o por dos meses. Y va y visita a muchos galleros. Conoce a todos. Sí, qué bueno. Es la base, Pablo. Y qué bueno que conozca a ese tipo de personas porque es la única forma de progresar y de hacerse animales muy buenos, ¿verdad? Sí, y aparte que por el señor, no es que atima en comprar los animales. Él paga lo que tienen que, lo que valen. Y por eso es ganador. Aparte que tiene un buen equipo de trabajo. Y le echa muchas ganas a lo que sabe hacer él. Es un muy buen veterinario. Y tiene especialidades en nutrición, en varias cosas. Pero gracias a eso, pues es ganador y hay que juntarse con los ganadores. Claro que sí, son los equipos. Es como se hacen los buenos equipos. ¿Quiénes se están soltando, Pablo? ¿Perdón? ¿Quiénes se están soltando los gallos cuando juegan? Ahorita, pues a veces, ya las últimas veces ha estado soltando el bombón. Buen soltador y buena persona, ¿verdad? Todos hablan muy bien de él. Yo pienso que de los soltadores que hay, hay muchos buenos. Pero él es de los muchos, muy serios, muy honestos. Es lo que platica todo el mundo. Todo el mundo habla muy bien de él. Y eso es muy bueno, Pablo. Cuando hablan, todo el mundo habla bien de una persona. Mi respeto, saludos, bombón. A ver qué día nos acompañas por acá o nos enlazamos. Un día que andes jugando por acá, jueves aquí. Sería bueno que platicáramos. Primero, primero Dios, vamos a andar por allá. Yo tanto que antes de unos 15 días visitándolos por allá. Voy por un lado de paseo, por otra de trabajo. Allá con mi, ahora sí que con mi hermano mayor. Con mi tío. Sí. Bueno, sería más. Te paso ahí. Aquí los esperamos desde Pablo para platicar. Vamos a pasar a visitarlo. Y el bombón sería, mucha gente le va a dar gusto saludarlo porque es una buena persona. Y buen soltador, sobre todo. Claro que sí. Sí, Pablo. Este, que no les fue muy bien ahora en el millonario, ¿verdad? Bueno, yo, en la entrada que llevaba yo, sí me tocó pasar a la segunda ronda, pero yo no traía muchos puntos como para, como para seguir. En diciembre pasado, sí quedé en segundo lugar por, vamos a decir que por cinco segundos de una pelea de Battle Creek que se le dio a hacer tablas. Se la fallaron cinco minutos ganada, cinco segundos antes de las tablas. Y con eso se mete la primer lugar y yo me quedo en segundo con cinco ganadas y dos tablas. Pero bueno, aquí no gana el más bueno ni el más fino, gana que mete la navaja. Claro que sí, Pablo. Ese es lo bonito del gallo. Aquí no hay campeones. Aquí cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Cualquier detallito o nos vamos para arriba o para abajo. Sí, este, tengo como anécdotas, este, con Richard Wilbur, el de Blue Fox, que tuve el honor de tenerlo aquí en la casa y de cuidarle a unos gallos, platicando con él. Me decía que lo bonito de ese deporte es que nadie lo entendía. Claro que sí. Sí, sí, es lo difícil, sobre todo en el nivel que juegas, Pablo. Ese es otro nivel, no es corral, es un nivel alto. El jugar en primer nivel le se ocupa mucha responsabilidad, estar muy apegado a los animales, tener todo aseado, tener las instalaciones, tener las comodidades y el sacrificio de uno de no salir, por decir así, deja uno a la familia a un lado por atender a los animales. Bueno, sobre todo el tiempo de cuida, vamos. Sí, Pablo, sí, así me pasa a mí, pregúntame a mí, digo, yo sí te entiendo perfectamente, se deja todo. No hay sábados ni domingos ni días festivos, aquí todos los días trabajar con el gallo, pero cuando nos gusta, pues ni se nos hace feo, parece que estamos jugando todos los días. Pues lo que pasa es que gracias al gallo come uno, entonces hay que atenderlo bien. Exacto, sí, 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 además, digo, sí, usted se hace, es un trabajo, Pablo, muy trabajoso, por cierto. Sí, pero pues bendito sea Dios, aquí estamos y está echándole ganas, ojalá y un día tenga el gusto de tenerlos a los dos por acá en su casa para que conozcan, invitarlos a comer o hacerles un tour para allá con otros galleros amigos míos muy grandes que les daría mucho gusto verlos. Claro, claro que sí, Pablo. Señor Pablo, muy buenas tardes. El doctor René le entiende la pregunta que dice, ¿qué le recomienda a la gente que empieza a la postura en el precuido? Ah, ¿qué recomiendo a la gente en precuido? Sí, en la postura. Mira, primero, antes que nada, agarrar un gallo que venga en carne, que no esté gordo ni que esté flaco, que venga más o menos en buenas carnes, darle un desparasitante que no sea agresivo, sobre todo pues agarrar gallos sanos, dar de comer, dependiendo, es que vamos a decir, en mi caso, dependiendo del clima y de la temperatura que estés trabajando, es lo que puedes dar de comer. Normalmente mis cuidas en tiempo de calor es una y en tiempo de frío es otra, entonces sería un poquito difícil atinarle a, no es un general, vamos, no se puede generalizar el precuido, pero vamos, empezando con un gallo en buenas condiciones, una buena desparasitada y las instalaciones que sean cómodas para el animal, comida, ¿qué puedo decir? Pues hay muchas marcas, hay gente que, hay pastores que hacen su comida, hay otras que ya vienen preparadas y no hay necesidad de ponerles nada, pero bueno, cada quien es, es muy difícil, vamos a decir, una precuida, un, generalizar algo. Yo creo que un gallo, yo creo que un gallo estando sano y en buenas carnes y una, y la desparasitada es la principal. Ya que los, ya que los, ya que los tienes en carnes, ¿cuántos días les das de fortuna, Pablo? ¿Y cuántos de descanso? De cuida, de cuida aproximadamente para que un gallo me dé el rendimiento que yo quiero, un mes, una semana. Porque parte de la cuida es el descanso. ¿Y usas rotación o qué método usas para la postura? Sí, normalmente uso rotación, tengo los espacios para estar rotando los gallos. Hay muchos gallos, es como los humanos, el gallo es como el humano, hay muchos gallos que no, que no les gusta trabajar y esos hay que trabajarlos de mano, por supuesto. Y hay que tratarlos de la mejor manera para no hacerlos bravos o quebrarles las plumas. Sí, es cosa de observación, lo que les decía, todo es sentido común, Pablo. Y qué bueno que tocamos el pulso, porque si tú ves que el gallo es flojón, pues hay que dar un poquito de trabajo. Si ves que es muy activo, lo acabas de trabajar. El gallo hay que saberlo manejar, hay que saberlo tratar, hay que saberlo mover, primero para que no se haga bravo. Porque ya teniendo un gallo bravo es muy difícil amanzarlo. Segunda, empezarlo a mover, por ejemplo, en la mañana lo saca uno de los descansos y a la paja, y luego al rato a la tierra floja, y luego al rato a los tipis, y luego ya del tipi regresarlo a su jaula grande, donde se piso duro, por decir así, y estar en observación que el animal esté comiendo lo que tiene que comer, que no deje de comer. Es como todo, de repente hay animales que se estanchan mucho cuando se desvelan. ¿Por qué causa motivo razón? Pues lo mismo de los humanos. Claro, cuando los cines, todos usar la lógica y el sentido común, ¿verdad? Y tratar bien al gallo, si lo tratas bien, se te amanza, y si lo tratas mal, lo haces bravo. Y además de un gallo bravo, como dices, se maltratan plumas, se maltratan todo, y es peligroso para contarlo, inclusive. Este, inclusive, por ejemplo, los lugares, yo recomiendo que los lugares donde duerman los gallos, sean lugares que sean muy cerrados, que, por ejemplo, cerrados en el aspecto de que no se metan los ratones, porque los desvelan, y ya un gallo desvelado ya no linde, por desgracia. Exactamente, Pablo. Sobre todo en los últimos días, es lo más peligroso, ¿verdad? De la postura. Lo más difícil, vamos a decir, o lo más preocupante para mí son los últimos días, que es el descanso del gallo, cuando ya tiene que estar bien relajado, para que se afloje bien, 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 porque no esté apretado, para que, a mi manera de ver, corte bien, pues tengo que estar al pendiente al 100% de que el animal esté descansando. Ahora, si vamos a jugar 9, pues obvio que hay que cuidar 20. Claro, claro, sí, sí, para, no sabes cuándo se te va a bajar. No se puede. Sí. No se pueden cuidar 5 para jugar 5, eso es imposible, y menos en el nivel donde andamos. Hay partidos que llevan hasta, hasta una percha de refuerzo. Yo, por lo regular, sí llevo, por decir así, medio refuerzo, porque, pues, obvio, tengo que jugar las 3 o 4 primeras peleas, y después, si no me funciona, pues, meter el refuerzo. El refuerzo debe ser cuidas diferentes, no puede ser la misma cuida. Claro que sí. Hay veces que metes de dos, dos, dos galleras, ¿verdad? Aunque sean los mismos animales, pero en distintas manos. Y ves que si el primero quieres, pues ahí te vas, y si no, le buscas con la segunda gallera. Ya ese nivel debe ser así, Pablo. Es la única forma de este dibujar. Por decir así, este, hay, hay líneas de gallos que durante la pelea les huelen las heridas y se hacen chiquitos. No todos los creadores tienen, tienen fino que aguanten y se crezcan a las heridas. Entonces, también uno, ahí tiene uno que apoyarse uno un poquito como pastor en arrimar animales que le echen la mano a uno. Claro, y eso es clase, Pablo. Por eso siempre se busca. Yo siempre he dicho, cuando quieren crear, lo primero es fino, después, después, este, bueno, y al último ya, este, ya que sea muy pateador, ¿verdad? Bueno, lo último es lo bonito. Sí, inclusive he visto gallos que son exageradamente generosos de patas y no hacen daño. Y he visto otros gallos que nomás hacen un tiro y se traen al gallo completo. Sí, es el gallo mentiroso, ¿verdad? Que, 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 que parece que está matando a diez y no, no va con la pluma. Decía, dirí, no quiero, no quiero. Porque, hay, 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 por ejemplo, me ha tocado ir al, al Inter, por decir así, y ven, y se ve una pelea donde los dos gallos son extremadamente pateadores y, y se ve y se dan, y se dan, y se dan, y se dan, y la gente dice, qué peleón, pero, pues, pero mientras los gallos no estén heridos, pues no es una buena pelea. Sí, claro. Señor Pablo, el amigo Guadalupe nos pregunta, ¿qué edad de comer en el cuido? No sé si puede hablar de, de nombres de pasturas o, o, no quiero hacer. Ah, ok. Yo no, yo normalmente lo que doy es cortador de Clayton. Ok. A, a mí me ha funcionado muy bien, me llena muy bien los gallos en las manos, este, es un alimento que no los engorda, y, 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 y a mí lo personal, en mi, en mi, en mi granja que es la casa de ustedes, acá en Zapopan, me ha funcionado muy bien. Gracias, Pablo, gracias, gracias. ¿Qué, qué, qué porción les da? Eh, vamos a decir, en, en peso no te podría decir, pero si conoces lo que es un botecito chilero, que son como 80 gramos, vamos a decir. 60 y 80 gramos. Do, doy eso en la tarde, en la mañana doy un almuerzo leve para que el gallo trabaje, pues obvio, y, y ya en la tarde doy un botecito, lo que es un botecito chilero, que aproximadamente son como 80 gramos. Sí. Perfecto. Este, si no venden, venden, venden gallos tú, Pablo. En ocasiones sí vendo gallos, bueno, le voy a ser honesto, de los míos se me acaban muy rápido, casi pollos, pero en la gallera del señor Paco Corona, hay como 4 mil gallos, entonces ahí tengo acceso a estar vendiendo de ahí. Sí. Y son gallos, bueno, son gallos de dos años, de tres años, de cuatro años. Sí, sí, ¿no podrías dar el teléfono para dárselo al público por si necesitaran algo? Claro, sí, el teléfono, mi teléfono es el 333-409-2518, 333-409-2518. Sí, ya vieron, amigos, es el teléfono del señor Corona, por si quisieran comprar algún ave. No, es el teléfono mío. Ese es el señor Pablo. Ese es mi teléfono. Ah, es el de Pablo. Sí, el otro, disculpe que no se lo pueda pasar porque ocupo la autorización del señor. Sí, está bien, ya perfecto, ya cualquier persona que quiera un ave, sí, le puede hablar al señor Pablo y ya, ya, este, él se los puede vender. Pero voy a tratar de hablar con él para que se comunique con ustedes y tengan una entrevista con él, va a ser muy emocionante. Sí, sí, este, yo por lo regular vendo gallos que sirvan para combate. Para que defiendan el dinero. No vendo gallos imperdibles ni vendo historias. Porque los gallos, de repente, pueden ser buenos en las manos de quien estén y malos en las manos de otra persona. Así es, Pablo, exactamente, están diciendo toda la verdad. Todo el mundo piensa que hay gallos imperdibles y no es cierto. Depende cómo lo trabajes, cómo lo manejes. Lo que hagas es como te va a ir. Y hay veces que no le agarras a cierto gallo y pues, por lo tanto, no. Bueno, pues, hay, es que el tema del gallo es muy difícil, pero bueno, este, vamos a decir que hay líneas que me ha tocado agarrar cuando le ayudaba a don Gonzalo Sandoval del Colibrí. Había gallos que eran, que me decía, ¿sabes qué? Estos gallos los tienen mis pastores de desecho. Y me los llevaba yo para la granja y pues sí, si eran desechos, pues si tenían medio kilo de grasa, pues obvio que eran desechos, ¿verdad? Y los bajaba de peso, los agarraba, los acomodaba y luego los jugaba y los gallos eran buenos. Entonces ahí se empieza uno a dar cuenta de que, pues el gallo es un atleta de alto rendimiento. Claro, y es el fin de cada persona que juega los gallos, saber el peso. Muchos piensan, está pechugón y quieren llenarle la pechuga en muchas las hienas y agárrales atrás y vas a ver que tiene la bola de grasa. Hay que checar la morfología del gallo, ¿verdad? Cómo está hecho de su pechuga, de verlo bien, de su figura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho como pone los gallos con el amador, muy amigo mío, somos amigazos. Es una persona muy seria, un muchacho muy serio, muy propio, muy profesional, muy ganador. Y él lleva sus gallos siempre bien, en las mejores maneras para poder ganar. Es una persona que debe uno de aprender mucho de él. Qué bueno, ¿verdad? Si son personas que valen la pena. Señor Pablo, por acá el amigo Adrián me pregunta, ¿qué vitaminas mete y en qué cantidad mete la postura? ¿Qué vitaminas? Pues mira, normalmente doy la 5500 y trae B12 y B13 o B15, no me acuerdo. B15 creo. Y pongo medio centímetro cada ocho días después de la topa. Ok. Y la última la pongo nueve días antes de la pelea, ya para no estar tocando el gallo. ¿Cuántas veces topa, señor Pablo? Mira, ahora sí que también es dependiendo de los gallos. Cuando son gallos muy fríos, por decir así, normalmente los miércoles y los sábados. Entradas. Y después, después de 15 días, por decir así, ya los topas unas cinco o seis veces y luego ya cada ocho días que agarre el gallo su ritmo. Ok. Sí, porque hay que enseñarlos a pelear, ¿verdad? Ellos tienen que agarrar distancia. El gallo nace para pelear, pero hay que enseñarlo. Exactamente. Sí. Señor Pablo, ¿usted maneja asiles? Mira, los asiles que manejo yo, yo personalmente no los manejo. Los agarro con el señor Francisco Corona, lo que ocupo de que traiga de cruza de asil. Él tiene asiles casi de todo el mundo, porque a él le gustan mucho esos gallos. Tiene de bodyball, tiene asiles de Argentina, de Brasil, de países árabes, de la India. El otro día que fui, me enseñó una gallina, voy a decir que es de cuarta, pero no sé si es asil o que sea, es de Bolivia. Una gallina. Una gallina con un cuello muy largote, una gallina boliviana y un gallo. Y tiene de muchos, pero como tiene también muchas líneas de gallos en las cruzas, eventualmente saca gallos muy ganadores. Qué bueno, ¿qué es la base para observar, verdad? ¿Qué es lo que te liga para poder sacar gallos ganadores? Él juega prácticamente tres veces al mes durante toda la temporada. Y es más veces las que gana que las que pierde. La verdad, es mucho, muy ganador. Qué bueno. Por cierto, juega este sábado en Tlaquepaque. Ok. Y con gallos, y con gallos de Jorge Aguilar Cortés, que también está ahí en Ciudad Aguilera, que es un tipazazo. Este, también me tocó ganar el año antepasado en Tlaquepaque un derbi. Y que la última pelea se la tumbó a Parral, que se matan los dos gallos de entrada. Y también me dio un muy buen resultado en la cuida, que todas las peleas que jugué, la que más duró, duró como 20 segundos. Eran peleas de donde se agarraban, soltaban bien muertos. Y gano con cuatro y media yo solo ese derbi con gallos de Jorge, cuidados por mí. Sí, cuando el gallo esté en su punto, Pablo, pasa eso, ¿verdad? Y si está bien atendido, bien puesto, lo ayudan mucho y eso, de segundo las peleas. Es el secreto para hacer ganadores a los gallos. Porque tú eres un buen gallo, si lo cansas, si lo llevas mal, pues te lo van a matar como changa, ¿verdad? Lo ideal, a mi manera de ver las cosas, las comodidades que pueda tener el gallo durante la cuida, es el rendimiento que va a dar en el palín, que es como uno, si duerme uno en una, en un catre, por decir así, pues no va uno a dormir bien y se va a levantar y van a dar uno todo dolorido, ¿verdad? Entonces, este, el gallo es igual. Si va con muchas comodidades donde duerme, su agua limpia de todos los días, un agua que hay que cuidar que no traiga mucho cloro, o que no sea de la llave, por decir así, que sea más bien de garrafón o de algún filtro. Para que el gallo dé el rendimiento como tiene que dar, porque sí se nota. Sí, qué bueno que aclara todo esto, Pablo, la gente te lo agradece, porque son todos consejos muy buenos, que hay muchos de los que empiezan y muchos de los que ya tienen tiempo, pero hay detalles que se pasan y cuando vienes de una persona como tú, que juegan a ese nivel, que están agarrando gallos buenos, cuenta mucho que se lo digas a las personas, Pablo, y gracias por todo esto. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes, la verdad me da mucho gusto estar en su programa. Primero Dios, en unos días los paso a visitar ahí personalmente. Nos va a dar gusto que estés aquí, acuérdate que es los jueves, aquí te esperaríamos, este, ya vamos a tener aquí el doctor, y va a estar padre, a ver qué, cómo, para saludarte, Pablo. Claro que sí, yo, yo, yo me voy, voy a estar una semana allá, pero voy a estar ahí en Santo Tomás Agusco en la casa de mi tío. Ah, yo lo veo casi diario, por ahí paso. Ah, bueno, pues ahí va a tener gusto saludarte. Para el jueves, que tú gustes. Claro, sí, muchas gracias. Sí, Pablo, que estés bien, muchísimas gracias, señor Pablo. Que Dios los bendiga, muchas gracias, y a sus órdenes. Gracias, amable. A ver, sí. Póngale ahí, en el dejes. Ahí está. Gira. Y con esta que los metrófano, por favor, muchachos. Tiene que ser más rápido. ¿Nunca has visto lo que yo hago? Sí, barba. ¿Ya estamos saludable? Ya, seguimos. Seguimos a la edad de la zona. Pues qué bueno, amigos, ya vieron la persona que tiene muy buenos gallos, que mueven muy buenos gallos, y está en muy buen nivel, y es amigo, es Pablo Padilla, que ya ven que va a estar con nosotros, y es bien importante, y es muy bonito esto, que nos diga detalles de cosas que hacen, y ya se va dando una cuenta de todo lo que se va haciendo, lo que se debe hacer para ganar. Todo eso se hace con el fin de ganar. El señor Pablo juega muy fuerte, ¿no? Juega con todos los partidos. En Guadalajara está lo más duro. Sí. Lo más duro que hay en la República, creo yo. Hay partidos muy buenos, hay personas que están creando bien ahí, hay varios americanos que crían ahí, hay personas de mucho aboleño que han jugado todo el tiempo en Guadalajara, de toda la vida, ¿eh? Y que han comprado animales de primera, que no escatiman, y tienen la manera de hacerlo, que es lo principal, porque cuando no hay dinero, pues ni modo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero de todos modos hay que hacer las cosas bien, aunque sea algo, un ave no muy de mucha calidad, jugar en otro nivel, pero hay que hacer las cosas bien para... Bien sacando poco a poco. Ahí exactamente, poco a poquito ir haciendo todo. Perfecto. Pues, a ver, Julio, si te puedes acercar un poquito. Vamos a hacer la misma de una vez, don Silvio. Sí, como lo quieren. Un saludo a todos los amigos de Zitácuaro. Sí, a la gente de Zitácuaro también. A la gente de California también, a la gente de Coahuila, Chihuahua, Monterrey, por hace un rato, Tijuana, Maralajara. A Cali, donde la Torre, a Eni, Torres, a todos los buenos amigos que siempre nos ven. Aquí tenemos... A mí me van a sacar una cubetita que aquí trae, cuando siempre te utiliza para el agua. Está vacía. ¿Qué vacía, don Silvio? Y la Montero ya es de doble mano. No hay doble mano. No hay truco, miren, entre la mano sale. ¿Ok? Aquí están los 20 números. A ver si te puedes acercar para acá. Bueno, los voy a... Me van a dar uno por uno y los enseño. Exacto. Me acuerdo que los enseñas, ¿verdad? Sí. Miren, aquí están los 20 números. O si es muy loco. El número uno es del amigo Orlando Gutiérrez. A ver si se alcanza a ver. A ver ahí, ¿sí? Perfecto. Vamos a... A ver dónde sirve. Vamos a cerrarlo por acá. Ahí está. Ya, Vivi, ya me lo pasas. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se ve nada, ¿eh? Nada se ve, don Silvio. Sí, no, no se ve. Ahí está. El número dos es el amigo Reinaldo Cabrera Oropesa. Ahí está. Ahí está. Yo lo pongo, si quieres. Sí. No, 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 no se vea. El número tres es del amigo Abel Macías. Aquí está. Aquí está. A ver. Vamos metiendo. Ya sí está. Pásame los gustos. Sí. A ver, vamos a ver. Este va a ser el indicado. El número cuatro es el futbolista Hugo Sánchez. No, bueno, así se llama. No es el futbolista, ¿eh? Que no juega. Es el Hugo Sánchez que no juega. Ni canicas. El número cinco es del amigo Daniel Romero León. A ver, don Silvio. Un saludo a Ramón Rodríguez, que es amigo a sus hijos. Al amigo Andrés, Andresito, que es bien gallero y tiene figli. Alejandro también, que es otro buen amigo, que me echa la mano ya cada ratito. Muchas gracias por todo. El número seis es del doctor René Luma, que compró su boletito, don Silvio. A ver. Perfecto. Eso se llama acopedar, don. Ahí nos... Solidarizarse, don. Qué bueno. El número siete es de José María Rodríguez Torres. Acá está. El número ocho es de Ernesto Darío Granada. Granados, perdón, Vargas. A ver, don Silvio. Sí. El nueve es del amigo Abel Macías. Compró cuatro números, el amigo Abel. Hay muchos Macías, ¿no son parientes de Luis? No, no creo. Nada más el puro... Nada más el puro. Algunos no se les di más cuenta, ¿eh? Sí. No creo que haya problema. No, 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 usted lo va a sacar. Ah, no, pero es una mano inocente. La número diez es del amigo Bello, Bello Culen, se llama. El número once del amigo Abel Macías. Creo que se lo quieren llevar los Macías. Sí, con uno cuatro boletos, el señor. Qué bueno, qué bueno. Ojalá, porque es un buen gallo. Y le cortamos tantito su espuelita, este, quien se lo saque. Aquí está la puntita, porque vamos a ver lo de la amarrada que nos pidieron. Y, este, tuvimos que cortarle la puntita del izquierdo. Se lo pegamos ahorita con... El número dos es del amigo Ubaldo Palestino, que dice la gente al camarógrafo que si no se puede mover tanto, por favor. Que no se mueva tanto. Sí, que no se mueva tanto. Así es lo más fijo. Sí, Julio. Ah, sabes que los boletos. El número trece es para el amigo Julio César Ruiz. A ver, ojalá y no se lo saque. Ah, no, decidió. Pues suerte para todos, Chihuahua. Para todos, claro. El número catorce, Ernesto Darío Granados Vargas. Compró dos números, creo este ya también, ya lo vemos. Ahí. El número quince, para el amigo Álvaro Ramírez. Vamos a... Dice el amigo Daniel, suerte para todos. Saludos, saludos a la gente de Acapulco también. El número dieciséis, para el amigo Jorge Salas. Seguro que el que se lo lleve se va a llevar un buen pollo. Sí. Sí, usted dice que está bueno. No, está fino, fino, fino. Es de muy buena procedencia. El número diecisiete, nuevamente del amigo Avel Macías. El número diecisiete, nuevamente del amigo José Augusto Vázquez. Aquí está el número dieciocho, José Augusto Vázquez. A ver dónde sirve. El número diecinueve, es del amigo Omar Pérez. Y el número veinte, del amigo Álvaro Ramírez, nuevamente. Aquí está. Vamos a doblarlo. ¿Va a ser el primero el que saque? ¿O el tercero, o el cuarto? ¿Usted ponga el cuarto? No, porque de que sugiere el público, si quieren que sea el primero, o el segundo, o el tercero que salga. Yo no sé, alguien que diga, y así se hace. A ver, doctor, usted díganos a los cuantos papelitos se los llevan. O al primero, o al segundo, o al tercero, doctor. Lo estoy moviendo como si... Y al más, vamos a ver, vamos a meter la mano. No, no, así de lejecitos. Saludos a la gente de Querétaro. A todos los amigos de allá. ¿Traigo el ritmo, don Silver? ¿Traigo el ritmo? No, no ha dicho el doctor. ¿Cuál? No ha dicho el doctor, yo creo que ha de andar ahí en la playa. ¿Qué sugiere, doc? ¿Qué número? Un saludo a todos los de la peña, aquí ando, don Silver. Saludos al amigo Omar Daniel. Ah, Morelos. Dice José Augusto Vázquez al tres, al cinco, al segundo. Vamos a saltar las manos y decir al veinte, ¿no? Hasta que salga mi nombre, ¿no? A ver, ¿cuál quieren? Lo va a ganar el doc. No, bueno, quién sabe. Saludos desde Tijuana. Al siguiente que repita un número, se va a tres, al cinco, al segundo o al cuatro. Si quieres acércate para que lo vean. Sale, ahí está. ¿A cuál número no es? Al tres. Al tres. Se repitió, lo dijo José Augusto Vázquez y Leo Sánchez. Bueno. ¿Sale? Entonces, si me sacamos uno, ¿no quieres sacar a alguien? ¿Usted va a decirle? Pues así si ve. Ah, sí, si ve. A ver, bueno. Aquí está uno. Este es el uno. Ese es el número uno. El que ya no salió. El que ya no se lo llevó. Es Omar Pérez. Omar Pérez fue el número uno. Aquí está, miren. Se va a ir al tres, ¿eh? Enseña a mí. Se ve el número. Omar Pérez. Este, el segundo. Si pide, si pide, si pide. Ahí está el segundo. El segundo es para el amigo Abel Macías. Aquí está, mira. Abel Macías, el número 17. Y viene el bueno. Y viene el ganador. El ganador lo voy a volver a mover. Ahí está, polvos mágicos. ¿Sale Don Silvia? A ver, ¿quién se lleva este pollo? Roundhead. No, no pise eso, listo. Es este, a ver. Aquí está el segundo. Ahí está. Uno, dos, tres. No, no hay truco. No hay ido abajo. Sí, sí, sí. ¿Quién quieres? Hugo Sánchez. Se nos lleva el número cuatro. El amigo Hugo Sánchez. Muchas felicidades. Mucha suerte a toda la gente que participó en esta limpa del pollo. Ahí se lo puedes poner. Miren nada más. ¿Qué raza es el pollo? ¿Qué raza es el pollo? Es la ujil. Es la ujil. Es la ujil de la tienda de... Sangre del Larry Whitehead. Perfecto. Y a su vez viene de... Ay, perdón, me va el nombre. De verdad, Dan Grey. De Dan Grey. Dan Grey. Ok. Bueno, aquí están los boletos, los 17 boletos que quedaron, para que no haya desconfianza. Ahora, Lupe, la caja. ¿Cuál caja, mi amigo Guadalupe? La caja de transporte. Esa va de regalo. Esa va de regalo, sí. Ahí para que... Aquí están todos los números. Aquí están... A ver dónde sirve el ganador. No. Sí. La gorra, dicen la gorra. Por ahí les debo unas gorras también. Ando, ando de venta a todos. Sería bueno que de los que están ahí se ripara una gorra, ¿no? Es más, a todos los que participaron en la rifa, dije, doctora, les espero no me corran. Les voy a mandar una gorra, el envío es parte de... Ustedes pagan el envío y la peña gallística les va a regalar una gorra a las 19 personas que no se llevaron el pollo. ¿Sale, don Silver? Sí, pues está. Órale, pues. Muy buena promoción. Ya, ya. Sí, ya. Perdón, pero todos se van a llevar regalo. Ya está. Todos estos los vamos a guardar. De Riverlá, veanme qué bonito está. Una gorra de Riverlá o de la peña se van a llevar. Aquí los voy a guardar para mandarle... Mantenme sus direcciones. Todas las personas que participaron en la rifa... O pasan por ella. Para pasar eso. Si no quieren pagar, pasen por ella. Si están cerca del laboratorio y ya no pagan nada. No, ya quieren que ripen su chamada, don Silver. Sí, ¿cómo no? Sí, ahora les vamos a... No, no, no. No, me va a siento frío, si no, sí. Perfecto, don Silver. Bueno, pues vamos a pasar, si quiere, con lo de la navaja. Sí, ¿cómo no? Vamos a pasar de este lado, don Silver, a ver si quiere. Eso es. Vamos a movernos de este lado. Bueno, gracias, hermano. Vamos a hacerle la lucha de ayudar a todo lo que guste. Sí, acuérdense que les había dicho que esa, vean, la navaja, si la ves, da escuadra. Da escuadra de abajo y de arriba. Las caídas sería esto, que da escuadra de abajo, así, miren, la levanté de las patas y la levanto. Eso sería una navaja caída. Aquí vamos a enseñarnos con la navaja normal y natural. Vean lo que está caído. Es eso, porque le levanté las patas de acá. La hice que diera la escuadra, que pegara los aros. Se ve ahí y este, pero vean cómo despegó. Pero como la navaja es natural, la ponemos normal y vean cómo da la escuadra perfectamente. Miren, ahí está. La navaja, la escuadra y la de los dos lados está dando la escuadra. Está muy bien la navaja. Sí, porque muchas veces, por eso normalmente se ve de arriba, porque si estuviera pasada de escuadra, quiere decir que pega y pasa la escuadra. Sí, pega de abajo y pasa. Entonces esa navaja, eso que pasa hay que jalarlo tantito para atrás para que haga la puntería donde uno la quiere. ¿Verdad? La escuadra, perdón. La puntería va a caer al lado, pero ese es para que vean cómo va. Déjame poner esto, Chasmin. Sí, Dan Silver. Para irles explicando, ahora sí, este, Julio. Decíamos, primero vamos a ver lo del hilo. Que no, no, digo, como ustedes gusten, pero no se debe amarrar con tanto hilo. Yo creo que tres brazadas, hasta nos anda sobrando un pedazo, miren. Si ustedes, si son muy principiantes, pueden ponerle un poquito más, dos, para que estén más seguros. Que el chiste es que no se les vaya ni a caer ni a mover la navaja. Si hacen los columpios y las horcadas, como les digo, no tienen por qué moversele. Aquí está ya el hilo. Ahí yo he visto personas que acostumbran a jalarlo. Yo no creo que esté, que sea el hilo, si se estira, qué bueno, pero está enceradito y no tiene caso. Yo no creo que, yo veo que hay quien le jala mucho para que estire más, pero yo creo que no es, este, no, a mí no me gusta. ¿Los recomendables tres brazadas, Don Silver? Normalmente puede ser un poquito más o menos, si quisieran. ¿Dónde está el tape? Bueno, en principio vamos a cortar un tape, más o menos, de la, de, de, que cubra la botana, esto. Si sobra un poco no pasaría nada, pero más o menos, para que se dé color, los muy principiantes, más o menos se ve del, 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 del tipo de la botana, vean que sobra un pedacito, pero puede ser un poco más o un poco menos, eso no hay problema, ¿eh? Yo normalmente lo pongo así. Hacemos esto, ¿qué será esto? Vienen siendo, ¿qué será medio, dos centímetros? ¿Dos centímetros? Lo doblamos a dos centímetros, más o menos, y le hacemos una mezquita aquí. Vean cómo queda, queda ya esto, queda así. ¿Qué es lo que va a quedar donde da vuelta del espolón? Esto se lo está explicando a muy principiantes, ¿eh? Todo mundo, mucho ya lo sabe, pero yo creo que para los que empiezan, esto les va a servir mucho. Entonces, lo vamos a poner, es correcto que nos agarren el gallo como lo está agarrando Julio, está bien. El gallo cuando está cómodo, esto no debe dar vuelta el tape, ¿eh? Por eso vieron que le puse abajo, mañosamente, más o menos, a ver dónde no va a dar vuelta. Si nos fijamos acá, no se montó el tape, quedó exacto, mira, vean cómo queda, vean, aquí se ve nada más esto, no es correcto que luego se liga. Que se les pase. Sí, que se pase, lo correcto es esto, que quede, si lo ven ya quedó en su lugar. Ok. Esta es la parte de arriba de la botana, ahora vamos con la parte de abajo, que es igual, es algo muy parecido. Si estuviera grueso, le hacemos la misma muesquita, pero como lo corté yo ya delgado, calculando entre dedo y espolón, lo hacemos así, es esto. Miren. Igual, que no se pase, le damos su bajadita hacia acá. Ya está. Vean cómo está, ya está hecho ahí. Ok, ahora vamos a ver la botana, que es de la, de la, de la peña gallística, que son botanitas que están bien hechas. Lo que les decía, vean, aquí está su sello de la peña. Y está, vean lo que tiene de levantado, vean lo que tiene de más alto, son que será dos milímetros, que son los mismos que van a ir hacia atrás. Estas ya están hechas, las botanas ya están hechas para este, para este, ¿cómo se llama? Ya están hechas para que no se pase más para atrás. Ya están, ya están muy bien hechas. Las vemos, que tiene mucho juego, entonces vamos a usar, vamos a poner el, vamos a poner el tape para que quede bien aquí. Debe ser Hugo Sánchez el que está hablando, porque ahora sí está hablando, porque ya sacó el gallo. Pero ¿por qué no habló antes? Ay, lo atendemos ahorita con todo gusto. Vean ahorita, esto, hay que ver el espolón, es un, un detalle. Si lo vemos muy ovalado, se puede, en la postura normalmente, se va acomodando el espolón, se va haciendo débil. Pero aquí que llegue, miren, ahí está esto. Aquí está. Vean, vean cómo está esto. Y ahorita vemos que quede ya la, que quede la botana ya en su lugar. Vemos esto, lo que les decía, que no debe moverse hacia los lados, ni hacia acá, y hacer esto, que no, que no baile, que no haga esto. A ver, ven, ven, chécale, que no, no, no baila esto. ¿Cómo lo ves? Ve. Eso es. Si vemos que tiene un poquito de juego hacia acá, no hay problema, hacemos esto encima, se va a hacer esto. Hay muchas formas, qué bueno que pasó esto, para que vean exactamente todo lo que puede pasar, no, no, no siempre con el, el mismo está de una sola vez. Entonces le ponemos encima esto, nada más queremos, porque estaba ovaladito el espolón, entonces la pusimos a los lados para compensar lo ovalado. Sí. Y ahorita ya no se va a mover para ningún lado. Chéquale, no debe entrar a fuerza porque el gallo se molesta. Y véanlo, ya no se mueve para ningún lado, chéquale, Charlie, ni para atrás, ni para, ni, 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 pero véanlo con qué facilidad sale y entra. O sea que no, no está, no se mete a fuerzas, miren. Está así. Ahí está. Está como debe de estar. Si checamos, hay que ver que asiente de acá, está bien asentada, y hay que ver que asiente de atrás. Ok. Sí. Entonces ya que hicimos esto, que vimos que se sentó bien, esto se llama calzarla. Y hay que checar que la botana, estas están bien hechas, tienen bonita caja. Hay unas que tienen el agujero muy acá y no tienen cuerpo aquí, entonces queda muy fea la botana. Estas botanas tienen cuerpecito y se caigan bien. Esto debe estar blandito, como está esta, y queda muy bien, miren. Ahí quedó. Ok. Sí. Entonces ahora, vamos a proceder con el hilo. Si nos fijamos, las botanas, las que tengan las muescas aquí, y si no, pues le ponemos nosotros. Esto es para que el hilo, cuando jalemos, no se corra. De este lado. Chequenle. Vean, ahí está esto. Entonces agarramos, y no se necesita ponerle aquí, ni jalarle. De acá la agarramos, le ponemos el dedo aquí. Le damos una vueltecita abajo. Entra, entra en la ranurita de la botana. Se jala un poquito el gallo, porque yo le hago cosquillas con esto. Es muy sensible. Al hacerle así al hilo, si lo cual le da cosquillitas al animal. Vean. Ahí está. Le puse dos vueltas para cerrar bien, y protegemos el cuero de nuestra botana. Está al ras. Si se fijan, está al ras, pero... Entonces ya le ponemos esta de acá. Le vamos a poner una aquí en medio. Esto puede ser al gusto. Yo la hago para que la botana no se corra. La navaja. Miren, vean cómo quedó. Quedan los tres, aquí lo que le sobraba, le puse uno aquí, para que quede igual de natural como está. Entonces ya metemos la navaja. Esa navaja que está utilizando, don Silver, ¿es una? Es el guada... Es como le llaman. Con curva, con jalaón o algo así. Tienen nombres que les ponen. Para mí es una tipo... La guadaña, casi como la guadaña. Muy parecida. Se fijan, ya las entran. Estas botanas están también hechas. Chequenle de aquí atrás. Nomás que haga... Que pegue bien con esto. Si nos fijamos de arriba, ponemos bien horizontal la pata y nos está dando aquí la puntería. Miren. Ahí está la puntería, exactamente donde debe ser. Ok. Ya vimos la puntería. Es la escuadra, perdón. Y ahorita vamos a ver lo de la puntería. Entonces vamos a...